Hola, muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es José Luis Y el día de hoy, 18 de mayo, es el Día Internacional de los Museos, la cual se conmemora a nivel mundial el Día Internacional de los Museos, en donde se destaca a estos lugares como importantes patrimonios que guardan valiosos legados históricos y culturales del ser humano y conservados a través del tiempo, siendo el museo un espacio cultural y aprendizaje de la historia en la humanidad entera. La celebración del Día Internacional de los Museos es una excelente oportunidad para proporcionar la revaloración de los museos como espacios de cultura. En esta perspectiva, cada 18 de mayo vuelve a ser el marco ideal para que todos los profesionales de los museos y público en general disfruten las actividades, compartan experiencias, participen de esta conmemoración. Esta fecha existe una gran significación para todos aquellos que, de una u otra forma, realizan una labor orientada hacia todo el conocimiento, la preservación y la discusión del patrimonio cultural. Los museos son herramientas básicas para la gestión adecuada de nuestro patrimonio cultural, la cual esperemos que ustedes la pasen este viernes 18 de mayo, el Día Internacional de los Museos, en compañía de toda su familia, conociendo algunas historias, reliquias y algunos momentos que vivieron años atrás. Muchas gracias por tomarte unos minutos de su atención, esperemos que les haya gustado y que haya tomado unos minutos de su atención. Les habló José Luis Anticona. Gracias por ver este video, recuerden suscribirse y compartirlo. Hasta luego. Gracias por ver este video.